Esperanza Aguirre ha dimitido como presidenta de la Comunidad de Madrid y como diputada regional. Este mediodía ha anunciado emocionada su retirada de la primera línea de la política. Ha dicho que la enfermedad que padeció un cáncer ha influido en su decisión. A todos los ha pillado por sorpresa su anuncio, incluido a su equipo de gobierno. Precisamente en la sede del gobierno madrileño está Juan Carlos Tellez. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Hay movimiento hasta ahora todavía por allí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Movimiento poco dentro de la sede del gobierno regional, aunque aquí si vemos fuera mucho por esa manifestación que hay en contra de los recortes, que por cierto también se han acordado de esa dimisión de Esperanza Aguirre. Una presidenta hasta ahora de la Comunidad de Madrid que anunciaba esta mañana su renuncia y ha cesado de forma inmediata con toda su agenda. Esta mañana ha tenido su último acto como presidenta en la visita a un centro de acogida de menores y los actos que tenía ya para esta misma tarde van a ser asumidos por varios consejeros de su equipo de gobierno. Esperanza Aguirre, que como decimos anunciaba de forma completamente sorprendente esta decisión de abandonar la presidencia de la Comunidad de Madrid y cesar a su acta de diputada. Apenas tres personas conocían esta decisión. Lo ha anunciado entre lágrimas. Decía que los motivos son entre lo personal, aunque también ha dejado caer que podían ser políticos y profesionales. Ha bailado entre esas dos aguas la hasta ahora presidenta de la Comunidad de Madrid para anunciar que lo deja. La inquietud se le veía en la cara. Mi decisión de dimitir de mis cargos de diputada a la Asamblea y de presidenta. Con la voz temblorosa Aguirre intervenía durante 25 minutos sin dar una sola razón. Dice que el cáncer es la causa principal. Usted sabe que yo he tenido una enfermedad seria, grave, de la cual presuntamente estoy curada. Ahora tengo una revisión el día 25, pero es una enfermedad seria y grave. Pero no es eso solo. No solo. Palabras estudiadamente ambiguas, aunque asegura que Rajoy le ha entendido. Yo siempre pensé que la política era una actividad temporal y que nunca llega el momento de dejarlo. Pues ahora ha llegado. Ahora, dice, quiere dedicarse a los suyos. De mi marido, de mis hijos, de mi madre, de mis siete hermanos, de en fin. Y dedicarme, pues no sé muy bien a qué. Recuperará su plazo de funcionaria y seguirá, solo de momento, en el partido. No me gusta la bicefalia. Eso, para el PNV. Una decisión, en sus palabras, durísima. Ahora su silla en la comunidad es para su segundo, Ignacio González. El vicepresidente asume la presidencia en funciones. Y antes de irse, la presidenta ha hecho balance. De lo que más orgullosa me siento, pues es de, pues quizá de la educación bilingüe, fíjese. Y de lo que menos, pues probablemente de todas las meteduras de pata que habré hecho, seguro. Me divierte mucho que ustedes me pregunten, sobre todo cuando preguntan de manera incisiva. Las primeras lágrimas las de Lucía Figar, su consejera de Educación, a quien Aguirre ha intentado consolar. Ajenos a su dimisión, algunos madrileños la han abucheado a la salida. Poco antes de hacer pública su dimisión, Esperanza Aguirre ha comunicado su decisión a Mariano Rajoy. El presidente del gobierno hoy no tenía una agenda pública. Y ha ensalzado la figura de la presidenta madrileña a través de un escueto comunicado enviado a los medios. Juan Carlos, ¿qué dice en ese comunicado el presidente? Un comunicado de Mariano Rajoy de su oficina de información muy escueto, como dices, apenas 17 líneas, tres párrafos en lo que el presidente del Partido Popular, aquí lo vemos, dice expresar públicamente su reconocimiento a Esperanza Aguirre por su enorme trayectoria política. Mariano Rajoy en este comunicado insiste en estas razones de carácter personal, hace hincapié en lo de personal, en ningún momento habla de motivos profesionales y le desea los mejores deseos para su nueva etapa. Un comunicado bastante impersonal, bastante frío, podemos decir, y más teniendo en cuenta la extraña relación que ha mantenido Mariano Rajoy con Esperanza Aguirre. Recordemos que ella ha tenido varios pulsos con el ahora presidente del gobierno y que en su momento, en ese congreso de Valencia, incluso estuvo a punto de disfrutarle la presidencia del Partido Popular. Un momentito aquí por el Partido Popular, querido Mariano Rajoy, querido ministro... A los dos les ha querido, pero cuanto más lejos, mejor. Su camino con el actual presidente del gobierno se separó irreversiblemente en el Congreso del PP de Valencia. Amagó con presentar una candidatura alternativa. Pues a fecha de hoy no entra en mis planes. ¿Y a fecha de dentro? Ahora, si cambio de planes, el primero en saberlo será el presidente de mi partido, como se lo he dicho en privado y se lo reitero ahora en público. Y una vez que Rajoy fue elegido presidente del PP, ella se erigió en una de las pocas voces críticas y le acusó de hacer un equipo poco integrador. Evidentemente yo no he sido muy escuchada en la configuración del equipo. A partir de entonces, Aznar y ella fueron los duros frente a un Rajoy al que consideraban blando. No, evidentemente no existe. ¿En todo caso sería un café party? Sus indisimulados enfrentamientos con Gallardón fueron siempre uno de los principales problemas para Rajoy. ¡Joder, qué tropas! De nada servían sus amonestaciones públicas. Pelearon por el poder en la cúpula de Caja Madrid. Yo creo que nosotros hemos tenido la inmensa suerte de poderle dar un puesto a Izquierda Unida quitándoselo a la hipoputa. Pelearon por llegar a las listas del Congreso. Aguirre perdió y se tragó el ascenso de Gallardón con acidez. Hasta hoy ha sido una piedra en el zapato de Rajoy. En cualquiera de sus actos públicos cabían los críticos con el presidente. En política no se está ni para empatar ni para heredar. Se está para ganar. Quiso a Cascos en Asturias frente a la candidata del PP. Francisco Álvarez Cascos me parecía el mejor candidato para Asturias, para el Partido Popular y para España. Y lo sigo pensando. Quiso emprender una cruzada contra la subida del IVA de Zapatero y por coherencia intentó desmarcarse después de las subidas de impuestos de Rajoy. Que la Comunidad de Madrid no ha subido los impuestos ni los subirá. Quiso sin éxito que el gobierno le cambiara la ley antitabaco en Eurovegas. Evidentemente la prohibición de fumar se cambiará. El Partido Popular no se ha planteado de ninguna manera cambiar la ley antitabaco. Y hace tan solo unos días llegó a cuestionar la política antiterrorista de Rajoy a raíz de la descarcelación de Leterra Bolinaga. Es que hay mucho descontento entre el electorado del PP por este asunto. Aguirre fue durante mucho tiempo más dañina y certera en sus ataques que cualquier líder de la oposición a Rajoy. Lo saben los más viejos del lugar y también las nuevas generaciones. ¿Por qué decís que no está bien de acuerdo con Rajoy? Sí que estamos de acuerdo. Dicen que no estará de acuerdo con Rajoy y Zapatero porque en España hay dos, Martín. Me ha sido encontrado un bulto que hay que quitar, que hay que operar. Con estas palabras, hace año y medio, Esperanza Aguirre le revelaba al mundo su enfermedad. Ella misma anunció que iba a desaparecer un tiempo para cuidarse y tres días después se sometió a su primera operación. Temimos entonces que la presidenta todoterreno de la Comunidad de Madrid no pudiera regresar a su ritmo de siempre. Vamos a cantar algo. ¿Dónde está este señor? El que la llevaba igual a enfrentarse con las manifestaciones en su contra a hacer deporte o a tomarle el pelo a la oposición. Pero nada de eso. Solo dos semanas después Aguirre reaparecía como siempre sin miedo a la actividad física ni al trabajo duro y a tiempo de dar gracias al cielo por su recuperación. Porque desde entonces hasta hoy pocos sabíamos de su enfermedad y sí mucho de su hiperactividad. Ha seguido celebrando cada triunfo del deporte madrileño presumiendo de sus idiomas Pateándose la calle Pública cada semana Pública muy entre comillas Como la pancarta Y siempre dando que hablar Porque de siempre su boca le ha metido en muchos problemas y eso ha hecho que los periodistas la siguiéramos con un interés especial. Esta tiene un interés en mí últimamente. Estoy asombrada. Ahora que ha decidido dejar la primera línea la echaremos de menos. No solo el PP ha dedicado elogios a la que ha sido presidenta madrileña durante casi nueve años también desde el Partido Socialista de Madrid Tomás Gómez ha reconocido que Aguirre no ha dejado indiferente a nadie y que ha sido una formidable adversaria a la que nunca ha considerado como una enemiga. Está acostumbrada a serlo Pero hoy la noticia de su dimisión ha superado incluso el trending topic de Twitter ha conmovido y no solo a las redes sociales. Le deseo lo mejor lo mejor para su salud lo mejor para ella y lo mejor para su familia. Para la tribuna quedaron los rifirrafes. Sus frivolidades han dejado de ser graciosas. Hoy hasta su adversario político reconocía la fuerza y el carisma de la presidenta. Tengo que reconocer que ha peleado con dureza por aquello en lo que cree y que ha sido una formidable adversaria política. Sin embargo, nunca la consideré mi enemiga. Hoy, Partido Popular y Partido Socialista han estado de acuerdo. La alcaldesa de Madrid alababa también la forma de hacer política de Esperanza Aguirre. Su valentía, su empuje, su esfuerzo y su falta de complejos a la hora de defender sus ideas y valores que se pueden resumir en una verdadera pasión por la libertad. Y en el Partido Popular hablan de día triste y de gran pérdida. Un día triste porque, como digo, se va a un referente de nuestro partido. En todo caso, solo cabe el desearle a Esperanza Aguirre toda clase de éxitos, tantos éxitos como ha tenido en su vida política. Esperanza Aguirre ha sido, es y seguirá siendo un referente del Partido Popular de toda España. Esperanza Aguirre sigue en el Partido Popular y Esperanza Aguirre es una militante cualificada e importantísima del Partido Popular. Más allá ha ido la delegada del Gobierno en Madrid que le dedicaba a Aguirre este emotivo artículo. Mi sensación en estos momentos es de absoluta consternación y orfandad. Un referente de política, responsable y gestora eficaz y, por encima de todo ello, una amiga. Y lo último que ha dicho Esperanza Aguirre ha sido en Twitter. Respondí a todas estas muestras de cariño con un gracias a todos, un fuerte abrazo. Aguirre deja la política después de 30 años en la primera línea. Como ministra de Cultura con Aznar, las continuas bromas del programa de televisión Caiga Quien Caiga la convirtieron en todo un personaje. El tamayazo le permitió convertirse en la presidenta madrileña y desde entonces ha sobrevivido no solo a las puñaladas internas en su partido, sino atentados en Bombay y hasta un accidente de helicóptero. Esperanza Aguirre llegó a la política nacional de la mano de José María Aznar. Con él fue ministra de Educación y en aquellos años 90 musa de algunos programas de humor por su carácter cercano y casi inocente. Unos años después se convirtió en la primera presidenta del Senado. Seamos capaces de que esta institución continúe a la altura de lo que los españoles esperan de ella. Pero madrileña por los cuatro costados quiso más, presidir la comunidad autónoma y lo logró en 2003 después del tamayazo, uno de los episodios políticos más oscuros de la democracia española. Hacemos memoria, en la sesión de investidura del socialista Rafael Simancas, dos diputados del PSOE desaparecieron misteriosamente. No conocemos que existan precedentes de que se suspenda una votación porque no estén los diputados, por tanto, debe continuarse con el guión previsto. Las elecciones se repitieron y a la segunda sí, Aguirre arrasó. A partir de ahí su vida ha sido todo menos tranquila. En 2005 casi pierde la vida en este accidente de helicóptero junto a Mariano Rajoy. Cada año siguen celebrando que salieron vivos de aquello. ¡Qué suerte ha tenido Rajoy! Se ha salvado porque iba acompañado de Esperanza. Como de Bombay, una cadena de atentados en la India y allí estaba Esperanza Aguirre. En cuanto llegó a Madrid, rueda de prensa de esta guisa. Después se sinceraba aquí en la sexta. Soy muy llorona para cosas, por ejemplo, personales o familiares. Mantengo la calma, la serenidad y la frialdad en la cabeza y soy capaz de tomar decisiones bajo mucha presión. ¡Vaya! ¡Presidente! ¡Presidente! Después de tantos sobresaltos empezamos a ver al personaje, a Esperanza Aguirre convertida en la política más mediática por lo que hace, por lo que dice y por lo claro que lo dice. Estábamos obligados por el gobierno del señor Rodríguez Zapatero a dar todo el dinero de las políticas activas de empleo a sindicatos y empresarios y esto lo ha cambiado este gobierno para que se acaben las mamandurrias. Hoy decide poner fin a una carrera política que deja, entre otras cosas, muchos titulares en las hemerotecas.